de las 8 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos de temas importantes para Guatemala. En esta ocasión de la importancia de las vacunas, de obtener esas inmunizaciones para nuestros pequeñitos y para hablar de este tema de una jornada muy importante y también que hay que resaltar que está llevando a cabo el Ministerio de Salud, conjunto de otras organizaciones. Le damos la bienvenida esta mañana a Lisset Barrera del programa Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Lisset, muy buenos días. Gracias por estar acá. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad. A ustedes y también a Luz María Obando del Ministerio de Salud del área Salud Guatemala. Muchísimas gracias a ambas por estar acá y a nosotros. Hablemos de la jornada de vacunación que se está llevando a cabo y la importancia que está teniendo. Explíquenos en qué consiste esta jornada de vacunación. Bueno, en Guatemala se vacuna de forma regular a todos los niños menores de 5 años. En este momento estamos haciendo una campaña intensiva que es adicional al programa regular, cuyo objetivo es dar la oportunidad a todos los niños de 1 a 5 a tener una dosis adicional de vacuna contra sarampión, rubiola y paperas. Le llamamos vacuna SPR. El sarampión y la rubiola ya no circulan en Guatemala. Gracias precisamente a ese esfuerzo de vacunación de todo el personal de salud operativo. Especialmente ya tenemos sarampión desde 1998 y rubiola desde el año 2007. Sin embargo, en otros países de otros continentes, Europa, Asia y África, todavía sigue circulando este virus y sigue causando muerte y epidemia de estas dos enfermedades. Y debido al turismo, a la movilización de que hay de muchas personas que van de aquí para otros países o de otros países para acá, existe el riesgo de que estos virus regresen a Guatemala. Es por ello que debemos de proteger a todos estos niños para poderles una dosis de refuerzo y así evitar que se contagien a tener contacto con una persona que hay. Perfecto. Luz María, cuéntanos, entonces ya nos explicaba, Lisette, un poco de por qué la importancia, a pesar de que estos virus ya no existen en nuestro país, ¿qué tan importante es para los padres de familia conocer de esta jornada de vacunación? Y decirles, bueno, sus hijos, inclusive, aunque ya tengan una dosis, la dosis requerida es importante que obtengan esta otra. Recordemos que para el país esto es un gran reto porque lo que buscamos es consolidar la eliminación de la rubiola, sarampión y el síndrome de rubiola congenita en Guatemala. Y el hecho de vacunar a estos niños, lo que estamos haciendo es garantizando el estado inmunológico de los niños. ¿Qué buscamos con esto? Transformar una lágrima en una sonrisa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vacunando a nuestros niños, acercándose a todos los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública con el fin de garantizar este estado inmunológico en el niño y que busquemos realmente librarnos de toda mortalidad infantil, ¿verdad? Que causa grandes estragos en el país. Si nosotros garantizamos esta vacunación, lo que estamos haciendo es disminuyendo la mortalidad infantil precisamente por esta enfermedad. Perfecto. ¿Y a dónde acuden los padres de familia con sus hijos para recibir esta vacunación, para obtener los beneficios de esta jornada que se lleva a cabo? ¿A dónde acuden y hay algún costo para la misma? Bueno, en principio las vacunas son gratis para toda la población. A pesar que el Ministerio se invierte más de 300 millones de quetzales para la compra de vacunas para todo el año, para la población es gratuita. La vacunación se está implementando con varias estrategias. Una en todas las redes de servicios de salud pública y están todos los días y horas hábiles del año las vacunas. Y además el personal de salud hace un esfuerzo adicional de movilizarse a las comunidades. Ponen puestos móviles que los ponen en un lugar donde se concentran muchas personas para que las personas lleguen a ese puesto o incluso van de casa en casa en busca de todos los niños para ser beneficiosos con esta vacunación. Perfecto. Y hablemos de otras acciones que implementa el Ministerio de Salud o que se están implementando también durante esta jornada. Porque, claro, es importante saber de que existen estas vacunas, este refuerzo para evitar estos virus en nuestro país. Pero también hay otras acciones que lleva a cabo el Ministerio de Salud. Sí, así es. Estamos ubicados en mercados, en todos los mercados del país. Estamos ubicados también en parques, avenidas, centros comerciales y en el centro de salud. Centros de salud clínicas periféricas, maternidades, centros de urgencias, todos los servicios de salud pública. Perfecto. Veo que tienen ahí que son esos unos sabaniquitos. Sí. Parte de la campaña. A veces aquí nos da calor. Así es que está bueno y vamos a estarlo usando para pasar la bola. Así se llama esta campaña, una Guatemala sin zarampión ni rubiola, campaña de vacunación para niñas y niños de 1 a 5 años. Y esta se llevaba a cabo, bueno, se lleva a cabo del 3 de noviembre, me dijeron, hasta el 30 de noviembre. ¿Verdad? Así es que hay tiempo todavía para recibir esta extra dosis de vacunas para nuestros niños. Muchísimas gracias a ambas. Ciertamente un tema más que importante y como mencionan, ¿verdad? A pesar de ya tener estas enfermedades erradicadas en Guatemala, es importante hacer refuerzo. Cuando escuchamos precisamente la globalización, ¿verdad? Y que no podría afectarnos. También por ahí escuchamos de ciertos casos de polio que se están dando en el mundo o algo que también en Guatemala ya no existe, ¿verdad? Está erradicado. Entonces sí, es muy importante porque lo que pasa en otras partes ciertamente está conectado de cierta manera con esta globalización. Muchísimas gracias a ambas por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. A ustedes muchísimas gracias. Ya lo sabe entonces esta jornada de vacunación del 3 al 30 de noviembre. Nosotros ahora vamos a continuar con más y pasamos con más. Muchas gracias, María René. Excelente información. Y bueno, tenemos que seguir nosotros compartiendo nuestras buenas opciones para que usted les conozca más sobre temas interesantes. Vamos con la siguiente nota que es de Urua Bienes. Acompáñenos. Si usted busca un lugar seguro, confiable y de fácil acceso, ponga atención porque hoy le estaremos presentando un increíble proyecto habitacional como lo es Cañadas del Carmen. Uno de los grandes beneficios de este condominio es que tiene dos importantes vías de acceso. ¿Cuál es su ubicación en esos vías de acceso? Gracias. Nosotros estamos ubicados en la área de Santa Catarina, Pinula, de la cual nosotros partimos con dos accesos muy importantes. El primero por la 20 calle, estamos ubicados a 10 minutos de la 20 calle, lo cual da acceso a colegios, comercios, iglesias y demás. Y así mismo, a 5 minutos del área de Boca del Monte. Entonces, estamos muy muy cerca de todos los beneficios que puede dar cualquier sector comercial. Claro que sí. Y esta es solo una de las grandes ventajas que presenta este condominio. Platícanos un poco qué es lo que las personas y las familias podrán encontrar en este lugar. Bueno, además de la casa que está muy linda, pueden encontrar los agregados del condominio, ¿verdad? Que son la seguridad. Nosotros nos enfocamos mucho en la área de seguridad. Ya tenemos circuitos cerrados de vigilancia a las 24 horas. Contamos con áreas verdes, contamos con juegos infantiles, contamos con kioscos para eventos sociales, parqueos de visitas y demás. La filosofía de Urba Bienes consiste en mantener la calidad de vida, no solo en la construcción, sino también en la interacción con el medio ambiente a través de soluciones eco-friendly. Ahora platiquemos un poco acerca de la construcción, ya que como mencionábamos, también las casas están muy bien distribuidas para poder ofrecer a todas las familias las soluciones que necesitan para su diario vivir. Sí, el condominio cuenta con 73 casas, todas de dos niveles, que tienen una distribución completa con ambientes amplios, muy bien iluminados y estratégicamente distribuidos. Y algo muy importante es que en este momento están ofreciendo promociones que también van a gustarle mucho a todas las personas. Por supuesto, para toda la gente que reserve su casa durante el mes de octubre, nosotros estamos dando un televisor LED de 32 pulgadas, que será efectivo al entrar a la casa. Dani, tengo entendido que van a estar en ExpoCasa también. Claro, nosotros estamos en la isla K, búsquenos en ExpoCasa del 7 al 10 de noviembre. Es así como Cañadas del Carmen ofrece más allá de una casa para habitar, un hogar para vivir y con el respaldo de FHA. Soy Ana Sofía García, hasta la próxima. FHA presentó el segmento inmobiliario, su casa, compra segura. Excelente información que compartíamos con ustedes a esta hora de la mañana. Son las 8 con 22 minutos. Pausa, nosotros ya regresamos. A todo el equipo de Viva la Mañana, un cariñoso abrazo en su programa número 3000 y que sigan adelante con esa energía y ese entusiasmo que le transmiten a todos los guatemaltecos que acompañan el programa. Muchísimas felicidades y sigan con el buen trabajo. Hola Ricardo y a todo el equipo de Viva la Mañana, este grupo tan único, tan lleno de muchas cualidades y amor por lo que hacen, que es tan fácil llamar la familia. Y eso sí lo que siento, lo que veo, una familia que a lo largo de 3000 programas ha dado la mía extra y dejado en cada uno de nosotros algo que el tiempo simplemente no quita, que se lleva aquí muy dentro. Hoy quiero bendecirlos por abrir una brecha de excelencia día a día y desde muy temprano una tarea que por cierto no es nada fácil y que se logra solamente con pasión. Muchas gracias por dejarnos conocerlos, por darnos siempre la mejor receta para levantar el ánimo, las comisiones necesarias para salir de casa con ganas de conquistar sueños, por darnos la mejor información para ser mejores guatemaltecos. Por eso y muchas cosas más, que vengan 3000 programas más. Los quiero mucho, muchas felicidades. Muy buenos días a todos los que hacen posible Viva la Mañana. Les saluda Emilio Gracias de Noticiero Guatevisión. Y tomamos este tiempo para unirnos a la gran celebración de la emisión número 3000 del programa que día a día nos motiva a todos los guatemaltecos a hacer las cosas bien con el objetivo de engrandecer nuestra vida, nuestra familia, en fin, a nuestra Guatemala. Saludos y de nuevo, felicitaciones.